por eso algún día antes antes de que me muera chicos recuerden que voy a hacer un juego de roblox voy a hacer mi propio juego de roblox antes de morir debo tener un juego de roblox muy épico ahora pero ya me hace todo y no me salió ninguno y el otro aunque tengas hace todos wey venga y una la bestia ahí lo tenemos chicos vean que me saca de salir vean que me cae de salir la tory rengoku perro y palos para los fans qué buena chicos 6 no nos hemos gastado nada y esta dice días aunque días como que días pero ahí está chicos de puta madre bro cuando tiré todos los spins y no me salió dice efe papi efe efe y y y y y y ¡Suscríbete!